All I want for Christmas is you Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal Estuve preguntando por Instagram, por Snapchat, por... Ningún lado más Que qué vídeos os gustaría ver y me dijisteis mucho retos y tags y cositas así Y es el tag de mi primera vez Para los mal pensados que habéis venido aquí porque os pensáis que os voy a contar mis intimidades Os podéis ir Primera palabra que dije No sé ¡Mamá! ¿Cuál fue la primera palabra que dije? ¿Mamá o papá? ¡Mamá! No se acuerda, se lo invento ¡Mamá! ¡Mami! Mi primera o primer mejor amigo Vale, sin duda una vecina mía que se llama Michelle, que no sé si me ve, pero le mando un besito Me he pasado toda la infancia en su casa Primera mascota, mi mini, hace poquito, bueno, dos, tres años murió Y nada Luego vino el Mickey, fueron la parejita Y nada, pues esa, que la he hecho mucho de menos Primer miedo Pues no sé cuál fue mi primer medio Estoy segura de que fue la oscuridad porque soy súper miedica, no puedo estar en un sitio oscuro, me pongo muy nerviosa A día de hoy todavía sigo teniendo ese trauma, que me viene desde pequeña y es porque vi la peli de The Ring Y Dios mío, Samara, por favor déjame vivir, os juro que a día de hoy sigo soñando con la niña del pozo No me deja vivir tranquila, le tengo un miedo espantoso y me la imagino en todos lados, en serio, en todos lados Primera persona a la que escribí hoy Mi móvil Joder Ya vengo A la primera persona que he abierto hoy Es a mi monjita Le he puesto buen día mi amor, y me ha puesto buen día Ahí no me ha puesto Olive Boti Siguiente pregunta, primer coche Cuando tenga carnet, hablaremos de coche, ¿vale? Un besi Primer móvil El primer móvil que tuve fue uno de estos chusteros Es que ni me acuerdo Bueno, era un pedrolo, que lo tiramos al suelo y se rompía el suelo antes que el móvil Sería un Nokia de estos así muy raros, que tenía el juego de la serpiente, el snake Bueno, lo más, era lo más Mi primera cita No recuerdo No recuerdo, en serio Bueno, que no recuerdo mi primera cita No he tenido una primera cita así súper especial Sino que como habíamos quedado ya muchas veces O nos veíamos relativamente muy seguido Pues, no sé, no recuerdo mi primera cita Mi primer beso A ver A ver, si nos remontamos a los años de colegio, de bebés Algún pico, por ahí seguro que hay Obviamente Pero beso, beso Pues hasta, no sé Segundo, tercero de la ESO Puede ser Por ahí, no recuerdo Muy bien Y... No sé, una experiencia un poco rara Mi primer amor Pues mi primer amor es, a día de hoy Mi amor Que es mi bebote El bebote es mi primer amor Porque realmente no he tenido exparejas Bueno, duró un mes una relación que tuve Y luego ya vino él Y es mi primer amor Y nada En mi bebote Primer vídeo que subí a YouTube Vale Yo tenía otro canal Que algunas de vosotras lo sabéis Porque me lo habéis dicho Y subía vídeos con mis amigas Que muchos de ellos No hace falta que vayáis a buscarlos Porque muchos los he... Los he puesto en oculto Para que nadie los vea Porque... Se nos siga un poco de las manos Y... Uno de los primeros que subí Fui uno también con mi novio Que le hice como de regalo de cumple O no sé, de cumple mes Cumple aniversario Algo así Un vídeo de los dos Con vídeos así bonitos Nuestros Y haciendo el tonto Y si hablamos de este canal Un outfit Que ahora lo veo Y digo Ridícula Primera persona a la que me suscribí Con el otro canal No me solía No me solía suscribir A ningún canal Pero sí que recuerdo Que me encantaba ver vídeos De... De Lucas y Sara Si sois amantes O habéis sido amantes De los hombres de Paco Por favor Comentarlo Decírmelo Por favor Y... Así os tengo fichados Porque yo era Súper friki fan Es más Hice algún vídeo De Lucas y Sara Yo también Cogiendo tomas De los episodios Que más me gustaban Había una chica Que no recuerdo Cómo se llama La chica de la lluvia O... Uf Algo así Es que no recuerdo muy bien Y me encantaba Porque subía mil vídeos De Lucas y Sara Y yo era como Lo amo Lo amo Y me suscribí Y de este canal Pues supongo que De las primeras que vería Sería Yuya Y alguna cosita así Mi primer trabajo A ver Mi primer trabajo Claro Ya había dado Alguna clase de Danza De baile Por lo tanto Ese sería como Mi primer trabajo Y luego Algo que no tenga que ver A lo mejor Con la danza Pues cuando estuve Trabajando En Inditex Y por último Ultimísimo Primera vez Que salí Del país Y bueno La primera vez Que salí del país Fue porque Íbamos a Bueno Íbamos a Andorra Porque íbamos a ir a Caldea El magnífico spa Y nada Que sí Que pasamos por Caldea Y por todo lo que tú quieras Pero es que luego Nos fuimos para Francia Nos perdimos Estuvimos seis horas En el coche Yo me mareo En el coche La que se lió Fue bonita Preciosa La recordaré Toda la vida Vamos Así que nada Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado El tag Son unas preguntitas Para que me conozcáis Un poquito mejor Y Que todos tenemos Una primera vez Oye Y nada Que os mando Muchísimos besitos Que os super adoro Mucho 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 Y Nos vemos El jueves ¿Vale? Si tenéis sugerencias O preguntitas Ya sabéis Me comentáis Que me encanta Responderos ¿Vale? Gracias por ver el video.